Este es el restaurante más WTF de toda la historia Y queda en donde más, en Japón Y más adelante vamos a ver cosas muy raras Y el nuevo hit del verano Pero antes, este video llega gracias a... Todos ustedes, mis únicos auspiciadores Así que si te gusta WTF Show, mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Y considera hacerte miembro del canal para tener WTF Show todos los domingos Bueno, este restaurante en Japón es la sensación en todo el mundo Porque el atractivo más grande para ir es que te pegan Si, pagas para que te saquen la mierda Y en muchos menores a la gente se derrte A la gente se derrte en el día Solo una mujer de la mujer de la cabeza En el día de la mujer se derrte. Que se descanse una cara Mijia más amada a la mujer de la gente Tiene muchos menores de la mujer de la mujer Se ofrecen a las maneras ¿Qué tal? ¿Te imaginas que las meseras hagan cola solo para tirarte un bitchlap? ¿Quién demonios paga por esto? Y esa chica parece que le gusta mucho su trabajo Le entró con todo el odio ¿Qué tan simp tienes que ser para que vayas a un restaurante, te peguen, pagues la cena y todavía dejes propina? Pero bueno, es Japón, así que ya ni me sorprende Y mira, si tengo que decir algo positivo, y en verdad más allá de su fetiche, prácticamente son normales No como otros empleados Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya también Le pedí otra chamba ¿What the fuck? Lo viste, lo viste, se lo metió de frente al derriere Tremendo Gatorade Bueno, supongo que cada uno con sus gustos A algunos le gusta que les peguen Y a otros, bueno, que se la peguen No lo juzguen Esa semana ha sido muy rara en términos de videos Porque hay cosas que la verdad no puedo explicar Y espero que ustedes me puedan ayudar Mira esto ¿What the fuck? Amigo, esa batalla la perdiste hace años ¿Por qué se pasaría un peine por la calva? A no ser que sea un hábito o es solo nostalgia Pero lo más raro que vi fue esto I'm going to confirm that the bingos were good And then I'm going to call another number And that is just between... What the fucking fuck? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué tipo de alienígena con boca de pescado Se escapó del zoológico galáctico? ¿Me estás diciendo que esto es un humano? I'm going to call another number And that is just between... Te digo, las cosas están muy raras Bueno chicos, estas últimas semanas Se ha viralizado una canción Probablemente la has escuchado Porque está por todas las redes sociales Papi, pero si tú me amas Hazme como el perro bebe agua Sí, esa chica que quieren que le hagan una sopiña Sí, que el perro lame agua Ya sabemos, es asqueroso y todo lo demás Pero ahí no queda el tema Porque esta misma chica Ha sacado otro tema Titulado Mamacela Mamacela a todo el mundo Mamacela a mi papá Mamacela a todo el mundo Mamacela con amor What the fuck? Diablo señorita Pues mamacela de noche Mamacela a todo el día ¿Cómo que mamacela a todo el mundo? Mamacela a todo el mundo Mamacela a mi papá Miren, si Bad Bunny puede decir que la más culo ¿Por qué esta chica no puede decir que se la mame a su papá? Mamacela a todo el mundo Mamacela a mi papá Total, ya se degeneró todo esto No sé qué carajo está pasando en la música estos años Primero la IA engañándonos a todos Y ahora esta chica diciéndote que la mames todo el día Lo único que sé es que esta generación va a ser muy, muy interesante Como lo interesante que es meterle un bit slap a ese botón de me gusta Gracias por ver si pide el What The Fact Show Hazte miembro del canal Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes, ahora lo sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.